Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video les vengo a traer otra escena de la película. Bueno, esta vez es a la actriz que hace de Jaiba disparando un arma de francotirador. Obviamente esta arma está cargada con una bala de salva, no va a estar cargada con una bala de verdad. Pero se ve bien kawaii la chica, parece que como que le duele el culatazo. El link del video se quedará bajito en la descripción. Dar créditos a Asri, Asri Finn, todos los créditos a él. Y bueno, esto es todo, espero que vean esto porque está muy divertido ver a ese bombón disparando un arma. Y lo que me llama la atención es que no es efecto especial, es un arma de verdad, eso está chido. Y bueno, ya no tengo nada más que hablar, nos vemos, bye bye.